Ángel, acción. ¿El qué? Ángel. ¿Qué? ¿Que Marcos te cae mal? ¿Qué dices, Brut? Pero si es un... ¿Pero de verdad estás hablando con una figura pop? Sí, espera, ahora estoy contigo. ¿Qué dices, Brut? Pero bueno, es que él no te escucha. Oye, esto me está dando un poco de mal rollo. Si quieres, te dejo un rato y me paso luego de grabar. No, no, sí, ya voy. Dame un segundo. Oye, Marcos, esta tarde los bonsais que tienes en casa, mejor déjalos en la terraza, ¿eh? Muy buenas, jugones, jugonas. Hoy os traemos las 10 razones para jugar a una de las grandes sorpresas del año, Marvel's Guardians of the Galaxy. Le hemos estado dando mucha caña, así que agarraos a los asientos de la Milano, que comenzamos. Guardianes de la galaxia. Si habéis venido en pos de la verdad, regocijaos. Primera gran razón. Gráficamente es una maravilla, es espectacular. O sea, los escenarios, el diseño de los enemigos, de los personajes, se ve y luce de escándalo. Y sé que esto es lo más comentado, ¿no? Los gráficos, pero es que un juego así te tiene que entrar por los ojos y vaya que si este Marvel Guardians of the Galaxy te entra por los ojos. Increíble. La jugabilidad es espectacular. Vale, estamos ante el típico juego pasillero, misiones cerradas, unas poquitas misiones secundarias, pero es que el juego no pretende venderte otra cosa, no pretende que pienses que es otra cosa. Va de ir al punto A al punto B destrozando enemigos, escuchando diálogos alucinantes y pasándolo genial. Hablando del sistema de combate, todo lo relativo a las habilidades de los guardianes, cómo pelean y esos momentos de reunirse y hacer piña para hacer los ataques especiales es una pasada. Vamos, de lo más top que he visto desde Devil May Cry 5 y ya es decir, ¿eh? 5.000 unidades al secuaz infernal que mate a esos guardianes de la galaxia. Está chupando. La aventura es simplemente un pasote. Mogollón de planetas, diálogos, cinemáticas, te ríes un montón, destila espíritu de guardianes de la galaxia. De verdad, es que hubieran cogido el guión de este juego, hubieran hecho una peli y hubieran reventado las taquillas. Un pasote. Peter Quill, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Los diálogos constantes de los personajes. Pero de verdad, constantes. O sea, es que cada segundo hay diálogos y son puro oro. Los más fans de Guardianes de la Galaxia vais a flipar. O sea, es que hacía un montón que no me lo pasaba tan bien con diálogos de un juego. Es alucinante. Cadete Gold, ¿qué haces aquí? ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupé? Y hablando del diálogo, las opciones de diálogo. Tenemos un montón durante las cinemáticas y el combate, son súper interactivas y cambian bastante cómo se va desarrollando el juego. Así que nos dará caña y nos motivará a pasarnos el juego varias veces porque es muy rejugable en ese sentido. La banda sonora es la... De verdad, es que no se me ocurre otra forma de definirlo. Es temazo tras temazo, destila a Guardianes de la Galaxia por todos los poros. Como diría Goyo Jiménez, no lo cuento. Lo hago. O en este caso, os la pongo. Espero que tengas un discurso de los tuyos preparado, Peter. Pues ya somos dos. ¡Seguidme! La duración del juego. Para este estilo de juego está súper bien. 16-18 horas nos ha costado más o menos a nosotros y como os he dicho antes, es súper rejugable. Que si eliges caminos alternativos, opciones de diálogo diferentes, todo eso cambia bastante la trama. O sea, que dos o tres veces más vas a querer jugarlo seguro. ¡Cosmo! ¿Cómo lo llevas, tío? El doblaje es fenomenal. De verdad, brutal el trabajo de Bandai Namco España y de todo el equipo de actores de doblaje del juego. O sea, de 10. La localización, la interpretación, los chistes. Chapo, me quito el sombrero. Es que es una pasada. Y finalmente, deciros que solo en game vais a poder conseguir la edición cósmica deluxe de forma exclusiva que viene cargadita de contenido adicional y además una caja metálica que está súper súper top y también es exclusiva a game. Así que esto ha sido todo. Un juegazo, edición cósmica deluxe exclusiva game con contenido adicional top y una caja metálica que es que no os la podéis perder y un montón de merchandising que podéis conseguir en game. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.